... Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista en Canal 6 Televisión. Hoy nos acompaña Lola López, que es la presidenta del Grupo Coros y Danzas... ...Cidad de Totana Peña, La Mantellina. Buenas noches, Lola. Buenas noches, Juan. Y en la segunda parte tendremos una sorpresa que, si te parece, vamos a desvelar al final. Me parece bien. Vamos a entrar en la primera parte contigo. Bueno, primero preguntarte cómo lo pasasteis por el bando de la huerta. Bueno, eso siempre nos lo pasamos espectacular. Pero este año de manera especial, porque hemos participado en más actividades... ...que ha organizado la Federación de Peña. Y bueno, y aparte de que ha sido un año pletórico, en cuanto al bando me refiero... ...porque hemos asistido 55 personas de la Peña a La Mantellina. Imagínate cómo nos lo hemos podido pasar. Ideal. Bueno, La Peña a La Mantellina, que ya pasé el nombre de Totana por todos los rincones. Efectivamente. La última salida nacional que hicimos fue a Mérida, con motivo de la llegada del camino eulaliense. Pero es verdad que este año, si Dios quiere, tenemos muchísimos festivales dentro y fuera de la región. Bueno, entonces pues vamos a dar más a conocer el nombre de Totana, que se lo merece. El nombre de Totana, el folclore popular, porque es importante. Dentro de vuestro grupo, en Corosilanzo de la Ciudad de Totana... ...tenéis vuestra propia escuela de baile, donde los chavales empiezan desde muy pequeños y a tomar contacto con lo popular. Efectivamente. Nosotros aconsejamos que empiecen a partir de los cinco años, porque ya van entendiendo un poquito más lo que hacen, tienen un poquito más de memoria. Y entonces una edad bonita para empezar. Y son esponjas, porque ellos lo aprenden mucho más rápido que un adulto, evidentemente. Luego pasamos, esos son mis pequejoteros, como les decimos nosotros. Luego pasamos al grupo de los joteros, que son ya los más adolescentes, los que van también subiendo de categoría, empiezan desde pequeñitos y van subiendo por grupos. Luego tenemos el grupo titular, también, y la clase de las jotas adultos, que esas son los jueves, con personas que pertenecen a la peña, que son socios, pero no bailan en un escenario. Simplemente cuando vamos de cuadrilleo, pues especialmente los invitamos a ellos, porque es donde se pueden motivar y realizar como bailadores. Bueno, es un año intenso lo que nos queda por vivir con vosotros, porque está el festival de folclore que hacéis todos los años por las fiestas patronales. Esas maravillas que hacéis a pie de calle, esas escenificaciones, ¿no? Sí. Bueno, las fiestas patronales, no. Eso lo hacemos dentro, en el mes de junio, lo más cercano al día de la región. Bueno, eso este año serán los días 14 y 15 de junio, ya vendremos a contarte más cosas sobre eso. Y lo que sí hemos rescatado ha sido el Festival Infantil Juvenil, que ya lo hemos adaptado para las fiestas de Santa Eulalia, para las fiestas patronales, que este año, pues también ya tenemos la fecha, y si Dios quiere y no pasa nada, será el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Y dentro de poco, dentro de unos días, se cumple un año, un año exacto, de que os dieran el garabazo de oro. Bueno, efectivamente. Fue Martín, el de la Cafetería de la Santa, que nos lo dio, pues el motivo que nos lo dijo fue eso, que le encantaba que lleváramos la cultura y las tradiciones de Totana y las diéramos a conocer, y las llevamos siempre tan de cerca y tan amigablemente, porque nosotros nos consideramos familia huertana, o huertera, perdón. Y antes de hablar del evento que te ha traído esta tarde aquí, te voy a preguntar una última cuestión. ¿Qué es lo más gratificante para ti y para el Grupo Corollón de la Ciudad de Totana? Los premios, el reconocimiento de la gente, ¿qué es lo más gratificante para...? Pues mira, yo te iba a contar mi experiencia personal. Cuando tú vas por las calles de Murcia, en el bando de la huerta, y te van diciendo, ¡ay, los totaneros, viva Totana! Se te ponen los pelos de punta. Yo que suelo ir en la punta de atrás, cuando yo veo a todos bailando, pues igual me emociona mucho. Y sobre todo, la satisfacción de los que participan. Eso a mí me llena de orgullo y satisfacción, como diría nuestro rey emérito, porque es verdad que se lo curran, se lo trabajan, Rita y Rosario, con nuestros críos, con nuestras crías, nuestros jóvenes, y ellos lo disfrutan también. Entonces, cuando sale todo a la perfección, yo disfruto más que ellos. Interiormente, porque a veces es verdad que se me ha escapado una lagrimilla, porque es normal. Porque cuando crees que no vas a tirar para adelante, porque ha salido el ensayo último, eso ya es... Mañana nos aislamos. Pero al final, cuando se suben al escenario, se ponen en modo avión, jotero, y lo hacen a la perfección. Bueno, llega el final de abril y el primero de mayo. 30 de abril, 1 de mayo. Llegan las fiestas de las cruces de mayo. Efectivamente. ¿Qué es lo que ha preparado la Peña, la Mantellina, el Grupo Correo de la Ciudad de Totana para esos días? Pues mira, nosotros con muchísimo gusto y muchísima ilusión, hemos preparado el último día de los reyes huerteros y reinas huerteras, 2023, que acaba el 30 de abril. Con ese último día de su reinado, salimos por las calles de Totana, bailando y cantando, toda la peña. Ahí también baila hasta el gato, como yo digo. Desde más chicos hasta más grandes. Bailamos todos. Vamos, como podéis comprobar, con nuestro pueblo que nos identifica, de la Peña de la Mantellina. Y bueno, pues sí, vamos recorriendo las calles. Cada año, es verdad que empezamos con la misa en distintas parroquias. El año pasado fue, como podéis ver en las imágenes, en la parroquia de Santiago Mayor. Pues este año empezamos en el convento, porque creemos que es bonito de no participar siempre en el mismo sitio y que las dos parroquias tienen el mismo derecho. O sea, el 30 de abril estaréis a las 8 de la tarde, la misa huertana en la parroquia de la Estrada de María. Sí, sí. La cantaremos, la bailaremos. Y aprovechando que estamos allí, pues este año, todos los años nombramos a un socio de honor. Y este año se le va a hacer el acto dentro de la parroquia de la Estrada de María a esa mujer o a ese hombre que se le dará lo que puedo adelantar, que es una persona muy conocida en el pueblo, que nos ayuda cada vez que le decimos necesitamos ayuda. Y, bueno, creemos que es un momento bonito para que tanto los medios de comunicación que estaréis allí con nosotros, como el pueblo entero, pues vea quién es esa persona y, por supuesto, yo sé que le va a hacer mucha ilusión. Hombre, méritos seguro que tiene que tener, porque eso se tiene en cuenta, ¿no? En el agradecerle a una persona en un momento dado, pues su implicación. Efectivamente. Por las tradiciones. Efectivamente. Bueno, la misa a las 8 de la tarde, la misa huertana en la parroquia de la Estrada de María, es cantada por la Peñán, la Mantellina, un grupo con la iglesia de la Ciudad de Totana. Luego estaréis por todos lados, conventos, Santo Cristo, barroquia de Santiago, Plaza Miguel Marín, Cruz de la Misión, todas las cruces que tiene Totana. Bueno, algunas quedan, no, algunas quedan. Lo que pasa por visitar, lo que pasa es que nosotros tenemos, pues, como ya te encontraron los críos, el día 1 de mayo, la coronación de los nuevos reyes y reinas, entonces tampoco podemos estar toda la tarde por ahí, porque se van a ataviar con el traje guapo y hay que hacer un peinado que lleva su tiempo y hay que malgrar un poquito. Oye, ¿y la gente cómo responde, Lola, a esas citas ante las cruces? ¿Se anima también a participar de vuestros bailes? Sí. ¿Se anima al grupo? Sí, sí, sí. Además, también tiene imágenes del año pasado que, como puedes ver, ocupamos la calle y se asoman la gente por donde pasamos, porque nosotros no vamos a una cruz, bailamos, cantamos y nos vamos callados a la siguiente, ¿no? Seguimos cantando por el camino y la gente se asoma a la ventana, a la puerta, sale a la calle y, bueno, son vítores, han cada dos por tres. ¿Y podrían ser más las cruces o los ciudadanos de a pie, los vecinos de Tona, los que adornaran precisamente Totana con cruces, con altares? Hombre, sería, claro, sería, bueno, sería la caboose. Yo me acuerdo cuando yo era chica que mi abuela todo el mes de mayo tenía el altar en casa y iba a visitarla muchísima gente, entonces sería lo ideal. Imagínate que estuviéramos no solo la mantellina, sino todos los grupos totaneros que hay tanto y tanto luego en Navidad, que también resurjan para mayo y que estuviéramos, pues, yo que sé, todos los días por todos los sitios cantando y bailando quien baile, como en este caso nosotros. Sería lo suyo. Sería monísimo. Bueno, y nos vamos al día 1, Lola, el día 1 de mayo tenemos un evento especial que es la misa huertana de coronación en el Santuario de la Santa de los Reyes Huerteros, a las 12 del mediodía. Sí. Coméntanos, ¿cómo se plantea esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Quiénes son? Porque ahora lo vamos a tener. Sí, sí, ahora después. Esa es la sorpresa después de la publicidad. Claro, después lo tenemos. Pero coméntanos un poco sobre esto. Pues mira, todos los años, el día 1 de mayo, creíamos que era una fecha bonita, un mes antes de todos los actos que tenemos en junio, para coronar a nuestra reina y a nuestros reyes. Mes de mayo, mes de la virgen, mes de las flores, alegría. Que nosotros lo que pretendemos es dar alegría. Que el sitio es mejor que en la Santa, con nuestra Santa Eulalia. Al pie de ella, nuestro señor alcalde, que este año, si Dios quiere, no pasa nada, pues es Juan Pagán, el que impondrá las bandas y escarapelas a las crías y a los críos. Y bueno, en todo momento estará cantada por la rondalla de nuestra peña, de la Peña de la Mantellina. Arropados por toda la gente que nos quiere, porque se pone el santuario, que no cabe un alfiler. Corporación Municipal y, si no me ha engañado, estará el presidente de la Federación de Peña Huertana, don Juan García Serrano. Oye, Lola, ¿y después de la misa la vayas leal fuera? Tú sabes que sí. Por eso yo no me quiero perder nada. Yo no me quiero perder nada. Hombre, no nos podemos ir de la Santa sin bailar ahí en el atrio. Ten en cuenta que es un día festivo, es un día que va mucha gente al santuario, como cualquier otro, domingo o sábado. Está Martín, que lo hemos nombrado antes. Y la verdad es que el viajero que pasa por allí y ve el ruido, escucha ruido y nos ve bailar, pues la verdad es que también es algo que no ve todos los días cuando sube una la santa. Bueno, ¿y quiénes van a ser los coronados? Pues en este caso van a ser José María García Mulero, el rey huertero infantil, Betania Cañizare Galindo, reina huertera infantil, y María José Muñoz Molino, reina huertera juvenil. Ahora sabes lo que toca, Lola. Me toca despedirme de ti y sintiéndolo mucho, ¿eh? Pues sí, la verdad, porque estamos aquí súper a gusto. Estamos súper a gusto, pero es que ellos están esperando. Ya, ya lo sé. Para enseguida hablar con nosotros después de la publicidad, sí me gustaría antes de despedirte, Lola, que hiciera una invitación, ¿no? A sumarse a esos actos que vais a hacer en total. Claro que sí, pues desde el cariño que desprendemos la Miña La Mantellina, invitamos a todos los que nos estén viendo a que se unan a nosotros, que participen con nosotros, que vean todo lo que hacemos y que si alguno se anima, que seguro que sí, ya saben que tenemos la escuela abierta, tanto de pequeños, juveniles y adultos, para que puedan estar con nosotros. No me quiero despedir sin dar, pues, la gracia a nuestros reyes huerteros salientes, a Manuel, José María, Elena y Angelita, por ese año tan bonito, si me pones pruebas de punta, ¿eh? Que hemos tenido, que hemos disfrutado todos los sitios donde hemos estado con ellos y que, bueno, que gracias a Dios este año estaremos con los nuevos. Así que, de verdad, pues gracias a vosotros, a Canal 6 Televisión, que siempre está ahí al pie de la noticia de la mantellina. Y a mí me encanta que estéis ahí. Y, bueno, pues te dejo con los peques. Me dejas con ellos. Te dejo, te dejo. Lola, muchísimas gracias por venir a la televisión. A vosotros. Bueno, pues enseguida, después de la publicidad, estoy con ellos, con José María, con Betania y con María José. No se nos vayan muy lejos. Una pausa y volvemos. La última novedad de toalla y calzados es este deportivo fabricado en piel. Tiene suela de caucho, es flexible. Me encanta, es súper cómodo y pega con todo. Y además es súper bonito. Está hecho aquí en la región de Murcia, concretamente en Totana. Todo hay calzados. Ven y comprueba por qué nos diferenciamos del resto. Pues hace tan solo unos minutos hablábamos con Lola López, como presidenta del grupo Coros y Danzas, ciudad de Totanan, Peña la Mantellina, de todas las actividades que van a ver con motivo de las cruces de mayo. Y en esta segunda parte de la entrevista, y como ya les decía antes de irnos a la publicidad, pues vamos a conocer a los protagonistas, que son los reyes huerteros que hoy nos acompañan en Canal 6 Televisión. Paso a presentárselos, ya los tenemos en la mesa. Por un lado, tenemos a José María García Mulero, que es el rey huertero infantil. Hola, José María. Hola, buenas tardes. Betanian Cañizares Galindo, que es la reina huertera infantil. Hola. Buenas tardes. Y María José Muñoz Molino, que también es la reina huertera juvenil. Muy buenas. Oye, José María, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué supone para ti ser el rey huertero? Pues, un gran honor. Tú te has presentado porque te gustan las fiestas populares. Sí. Betania, ¿a ti por qué? Pues porque me encanta el folclore, me encanta bailar las jotas, y pues me apetecía ser reina. Y al final vas a ser reina. Sí. Y en el caso de María José, que es la reina juvenil, igual. Oye, María José, empiezo por ti. ¿Desde cuándo estás en el grupo coro y danza y por qué? Pues hace ya diez años más o menos, pues porque a mí nunca había visto bailar a la jota ni lo que era ese mundo, hasta que un día en las fiestas de reguero vi a mis actuales compañeros bailar y tocar las postizas y escuchar la música. Y de lleno al grupo. Y me encantó. Al grupo. Yo dije, yo quiero entrar ahí. Bueno, José María, cuéntanos de ti. Venga, a ver, cuéntanos, ¿dónde estudias? En el colegio Tierno Galván. ¿En el Tierno Galván a qué curso vas? A tercero A. Y tú te presentas al rey huertero y estás dentro del grupo coro y danza. ¿Qué es lo que más te gusta de estar dentro del grupo? Pues que así puedo ir a muchos sitios a bailar la jota y todo eso. ¿Es fácil bailar? La verdad es que al principio me costó un poquillo, pero ya luego le he pillado el tranquillo y ahora ya no me resulta tanto. Ya bailas solo, ¿no? Sí. Oye, ¿tienes muchos amigos dentro del grupo ya? Sí. Betania, ¿tú a qué colegio vas? A Santiago. A Santiago. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te gusta del grupo? ¿Bailar? ¿Sabes bailar jota? Sí. Pues me gusta mucho porque en general me encanta bailar. Y pues me gusta mucho. ¿Y me has dicho que vas al colegio? Santiago. Santiago, ¿qué curso? A cuarto. ¿Eres buen estudiante? Sí. Bueno, María José, ¿tú estás en el instituto algo? Sí, en el instituto del Juan de la Cierva. En el Juan de la Cierva. Bueno, me decías que sabes bailar, que te gusta bailar. ¿Hay mucha afición? Tú que eres por el baile popular. Por las jotas y todo esto. ¿Baila más gente? Hombre, cuanto más lo damos a conocer, más gente se anima por bailar y por intentar bailar. Yo creo que cuanto más lo conoces y más te metes dentro de ese mundillo, conocer la antigüedad, conocer lo que tus antepasados hacían, te interesa. Y al final, poco a poco, te va interesando cada vez más y al final te gusta y te encanta y lo disfrutas. María, ¿sabes cuándo va a ser la coronación? No. ¿El día uno? Sí. ¿En la santa? ¿Vais a estar en la misa? Sí. Y os va a coronar el alcalde. Oye, ¿y tú cómo llegas, José María? ¿Tú cómo llegas al grupo? ¿Quién te anima a apuntarte a bailar? Pues fue mi abuela. ¿Tu abuela es la que te animó? Sí. ¿Y estás a gusto dentro del grupo? ¿Ha ido al bando de la huerta? ¿Ha salido con el grupo de corollanza de algún lado? Al bando de la huerta no, pero cuando fuimos a la Fuensanta... Sí, fuimos. ¿Estuviste en la Fuensanta? Sí. ¿Y qué hiciste allí? Que nos federamos de Peña Huertera. Estamos viendo imágenes de los bailes y de todo lo que hacéis y lo pasáis bien. Sí. Betania, tú, cuéntame algo de ti. ¿Ha ido también a algún sitio con el grupo? Pues lo de la Fuensanta, pues no sé si fui y pues no lo sé. Fuimos a Murcia y pues bailamos allí. ¿Sí? ¿También ha ido a algún sitio más? Yo sí. Yo fui a Cuenca, Ciudad Real, dentro de Murcia, hemos ido a No Duermes, a Mula, a Vanilla, a Lorca, a Lama. Yo a todos los festivales que salen allí. Oye, ¿y qué me podéis decir de los trajes que lleváis? Pues el mío es unos pantalones que llevan casi hasta el tobillo, negros de terciopelo, una camisa especial, un chaleco con bordado dorado así como de flores, una chaqueta negra de terciopelo, un sombrero galañé, unas calcetas blancas y unos zapatos. Oye, que lo sabes todo. ¿Sabes hasta cómo se llama el sombrero? Sí. Y, bueno, Betania, ¿tú cómo vas ahí? Pues el traje de totanera, pues es con una falda con los calabazas, con bordados negros y unas chaquetas negras de terciopelo. Y un manto blanco. Porque, María José, el Grupo Coro y Lanza Ciudad de Totana tiene muchos trajes. Sí. El traje típico de totana. El de totanera. Que alguna vez nos ha comentado algo. Y hay otros trajes. ¿Tú también qué vas a lucir ese día? Hombre, el día de la coronación va más a lucir el traje de lujo, el de totanera. El más chulo de todos. El más chulo de todos. Y además lleva mucho trabajo. Muchísimo. Yo, el mío, o sea, mi abuela es costurera y yo con ella todos los días me lo regalaron los reyes. Me regalaron lo que era la tela, lo que era el terciopelo negro. Y entonces yo y mi abuela pues lo cosimos todo. Yo le ayudé a recortar todas las cenezas con todas sus flores y todas sus cosas. Y yo le ayudaba todos los días a hacerme el traje. Y entre, como teníamos que hacer dos, el de mi hermana y el mío, al fin y al cabo yo hice uno entre yo sola. Bueno, yo creo que a Betania y a José María y a María José yo los he visto bailar en más de una ocasión con el grupo Coro y Danza en Ciudad de Totana. Ahora, ¿quién me cuenta de los tres cómo fue la elección de Reyes? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Yo no lo puedo contar porque no pude ir a la reunión. Y entonces me lo dijeron por teléfono. Bueno, por teléfono. Que fuiste elegido. Sí, me enteré que fui elegido por el huerto. Bueno, y cuando te dijeron José María que fuiste elegido, ¿qué? Pues dije que sí, claro. Que quería ser el rey. Que quería ser el rey. ¿Cómo me enterasteis vosotras, María José María? Pues yo fui a la reunión y entonces sacaron un sobre que era el mío. Y pues lo leyeron y me tocó. ¿Y en ese momento qué pensaste? Pues me emocioné. Pues yo, lo mismo que Betania, presentamos nuestra candidatura en un sobre, la abrieron, leyeron lo que ponía y nos dijeron que éramos las elegidas y yo estaba entre riendo y llorando. No sabía cómo expresarme. O sea que hubo candidato, hubo un sorteo y saliste elegida. Sí. Sí. A ver, vamos a indagar más sobre ello. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de total? Para ir conociendo un poco. Las tradiciones. A mí las tradiciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la bocina y los bailes tradicionales. O sea que tú también eres de los que te viste de Nazareno. Sí. ¿Y las fiestas de Santa Eulalia? Sí. Pues a mí lo que más me gusta son las tradiciones y las fiestas de Santa Eulalia. También. Pues yo mando lo mismo. La Semana Santa, la fiesta de Santa Eulalia, las fiestas de Santiago, todo lo que sea tradicional de total. Bueno, el reinado, María José, antes de despedirnos, el reinado del rey y la reina huertera es durante todo el año, o sea, ¿participáis en todos los eventos que haga la Peña a la Mantellina, el Grupo Corollanza Ciudad de Totana? Sí, en representación de la Peña a la Mantellina desde el 1 de mayo hasta el 1 de mayo. O sea, un año de reinado. Un año entero. Presente en todos los actos y representando a la Totana donde quiera que vayáis. Sí. Pues, José María, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué les diría a aquellos que nos están viendo ahora en televisión y que todavía no se han animado a bailar y todo esto? Que se animen y que se apunten a aprender. ¿A bailar? Sí. ¿Tú qué les dirías, Betania? Pues, lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Y María José, tú lo mismo, ¿no? Claro, que se apunten y que conozcan sus tradiciones y que disfruten de ellas. Muchísimo. Pues, recuerden que la coronación de los tres que tenemos aquí, de José María, de Betania y de María José Muñoz, que será el día uno, día uno, en el Santuario de la Santa, dentro de lo que es la misa de doce. Ahora el alcalde, me imagino que bailaréis, que cantaréis la misa y todo esto. Allí os veremos. Oye, muchísimas gracias a los tres por venir hoy a la tele. De nada. Y feliz reinado. A ustedes también, muchísimas gracias por vernos. Aquí los teníamos con nosotros, al Rey Huertero Infantil, a la Reina Huertera Infantil y a la Reina Huertera Juvenil. José María García Mulero, Betania Cañizare Galindo y María José Muñoz Molino. Les veremos también el día uno en la Santa. Gracias a ustedes por vernos aquí en Canal 6 Televisión y buenas noches. Gracias.